Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón y estamos de nuevo aquí en Ringwall. Voy a seguir con la serie de Cabezón con sus amigos Blaguez y Jadeline Ir y se nos ha unido en este caso Selvi a la colonia. El último día, pues mira, dejamos ahí, voy a darle ya a que continúe el juego, dejamos ahí a Selvi que estaba plantando arroz y teníamos al resto de la colonia, pues si no me equivoco, pues uno estaba aquí investigando, eso es, Jadeline está investigando para, para, torretas, eso es, que nos falta microelectrónica, Black Corporation y ya tendríamos torretas desbloqueado. Y Cabezón, que se había peleado con una pantera, creo que era, con un repardo o alguna movida así, a ver, Cabezón. Combate, Cabezón, Cabezón, con una rata, ah, estaba así por la rata, que nos atacaron un montón de ratas en el último capítulo, cierto, cierto, ya recuerdo yo. Vale, estaba echando también un vistazo, uy, esta arma es nuestra, esto de aquí, este es el fusil de Cabezón, qué bueno. Bueno, estaba pensando, estaba echando así un vistazo al mapa, aparte de que es un mapa muy grande, le selecciono el más grande de todos, sería bueno empezar a dejar ya cerrada la zona. No sé si cerrar, aquí seguro, ¿eh? Donde estaba aquí el arma, pues cerrar aquí y aquí, poner un cacho puerta, yo que sé, aquí por ejemplo, o ahí. Pero luego a mayores hay que cerrar por aquí, o por ahí, y por ahí, un doble cierre, por decirlo de alguna manera. Pues si cierro esto, yo creo que es aquí, que en el fondo gastamos menos para cerrar. Cerramos aquí, de este punto, hasta aquí, y así haciendo una especie de delay. Ponemos por aquí también un cacho puerta para que puedan bajar para allá abajo, así que bien. Vale, están durmiendo, Zoe, Zoe, también se va a dormir, si no me equivoco. A ver si se cura Cabezón, le damos el arma. Vamos a pasar rápido mientras duermen, que no va a pasar nada, o esperemos que no pase nada. Bueno, por lo que digo, que mientras está con Cabezón así, a ver si se cura, le damos el arma, y le mandamos nuevamente aquí a minar. Que, por cierto, todo este proyecto lo estoy mirando el otro día. ¿Dónde era? ¿Zona área? No, no, en órdenes. Vamos a borrar planos, todos estos planos fuera, y todo esto cancelar. ¿Por qué? Porque no voy a hacerlo solamente en la roca. Estaba pensando que queda más estético, y teniendo un mapa de tanta madera como tenemos, hacer las habitaciones de madera, todas por dentro, por probar. Entonces, si le damos a minar, sí que vamos a dejar ahí una pared, entonces vamos a quitar todo esto, hasta aquí, que son 3, 3, no, hasta ahí no, eso es demasiado. Eh, cancelar. Eh, ya me he ido yo. Una habitación, esto va a ser el muro, pues entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, que por dentro de 5. Quedaré aquí. No, espérate, sí, este muro es de eso, 1, 2, 3, 4, 5, vale. 3, 4, 6, vale. 1, 2, 3, 4, 5 por dentro, y hasta abajo. Y todo esto que está así marcado, va a ser un muro de madera. Entonces, todo esto lo quitamos. Y todo esto también. Eso sería una habitación. Y cuando esté terminado, pues ya continuamos aquí con el pasillo, así. De momento, sin prisa, que vaya cabezón. Mira, que por cierto, ya se ha curado. Pues cabezón, te voy a dejar minando, pero mira, te vas para allá, perfecto. Pues hay que darte un arma, que te vamos a dar la tuya, que la has dejado para ahí. Vamos. Para que tienes, es el único que tiene un arma así curiosita. Tiene una pistola Haddelenir, Blaget Zotra, y tú eres el único con un fusil. Y Selvig, que tiene otra pistola. Uy, y está aburrido Selvig. Que es lo que no tiene nada configurado. Y va a decir, ¿qué es lo que tiene que hacer? Nada. Pues todo esto lo hace. Todo el mundo lo tiene que hacer. Eso así. Vale, vale. ¿Qué más tiene? Domar nada, no hay nada que domar. Interés en arte, pero de momento no va a hacer nada de arte. Ni transporta, ni limpia. ¿Qué majete? Investigación, 4 y Haddelenir tiene un 11. Vamos a seguir dejando a Haddelenir. Sastrería, nada. Forja, nada. ¿Y manufactura? ¿Manufactura sí que hace? Caza de animales. ¿Y qué más tiene aquí? Cocina. Cocina, pero cocina hasta Blaget para ello. Sí, Blaget aquí. Que está en cultivo, pero bueno, también hace cocina cuando no tiene que cultivar. Pues le vamos a poner en manufactura. Y vamos a hacer oportunidad de encontrar artículos. Voy, ahora tiene que generar el mapa. Pues no sé si generar el 100% del mapa para encontrar. Espero que... Vale, no, solo fue un 30%, tarda poco. Vale, aquí está nuestra este. Tendríamos que ir hasta aquí. Tenemos un montón de leches. Que nada nos interesa en ahora. Vale, a servir le hemos puesto que manufactura. Pero para manufacturar necesita un sitio donde hacerlo. Por lo que le vamos a poner... Mira, se me ocurre que vamos a hacer de momento, como es todo provisional, un almacén aquí. En el que le vamos a decir que solamente tenga... Esto lo cerramos. Manufacturas... No, manufacturas no. Materias primas. Bloques de piedra. Eso, este tipo de piedras y demás. Y que a mayores tenga también el acero. Jade, oro y todo esto que no va a salir ahora. Pues también. Ala, ahí. Lo ponemos que todo eso. Vale. Y trozos, 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 trozos. Necesitamos otro... Bueno, antes de nada. A ver lo que ocupa la mesa. A ver, producir. Es mesa de cantería. Que la vamos a poner aquí en este rinconcito. Entonces, vamos a hacer otro área. Almaceno, vertedero. Un vertedero. Espérate. Por si acaso no le he dado bien. Que va a ser este trocito de aquí. Vale. Y va a ser almacén... Ahí, ya lo tenía abierto. De cava de arrebés. No quiero nada. Solamente quiero trozos. Y bueno, podrido tampoco. Porque es para que haga cantería. Bueno, pues continuamos. Que dejo esto pausado. Y anda que no podía ir cabezón habiendo... Podía ir dominando. No yendo. Ir dominando por ahí. Vale. Tenemos aquí el huerto de arroz. Que ha estado Shelby con ello. Que por cierto, le voy a aburrido. Pues le voy a dar yo a otras orejas. Se va a quitar el aburrimiento. No construye. Construcción. Va, es que lo va a hacer mal. No, lo siguiente. Ah, vale. Que está cabezón sin cama. Porque le tenemos... Estaba leyendo ahí cabezón... O sea, cabezón, perdón. Que hay colonos sin cama. Y es porque estaba la suya como de medicina. Y estamos sin leña. A ver, Blaguez. Antes de cocinar la rata, regastece la leña esta. Eso es. Necesitaremos una poca más de leña. Porque esto se apagará. A ver cuánto le dura esto. Un día. O sea, mañana esto se apaga. Y este, este está siempre sin hacer nada. Talar sí que tala o tampoco. Selvitala, tampoco tala. Pero, ¿de qué va? ¿De qué hace este hombre? Vamos a hacer una cosa. Le vamos a poner, aunque tenga muy poco nivel, va a ser en doma, no, en cocina. Que tiene un tres. Pero bueno, va a ser el cocinero, de momento. Y así le quitamos esa labor a Blaguez para que nos corte arbólicos. Que le vamos a mandar a talar aquí un poco. Entonces, arquitecto, órdenes, talar, 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 aquí. Que quite un poquito de la leña que hay aquí, sí, cerca. Tampoco te ha quedado el quinto coño. Vale, mira, ya tenemos la mesa para que trabaje Selvio un poquito. Entonces, es proyecto, añadir proyecto. ¿Cuáles son las piedras que tenemos por aquí? Esto es granito, esto es granito. A ver, todo es granito. Vale, pues entonces, proyecto, proyecto, granito, hemos dicho. Y que haga hasta que haya siempre... Que esté entretenido. 270, 300, 300, venga, va. Y aquí nos sale un montón de acero compactado. Genial, genial. Porque nos viene de maravilla para cualquier cosa que necesitemos. Entre componentes de acero compactado son cosas que nunca sobran. Realmente no sobran. Oye, que esto va muy rápido. Es que ya ha talado todo aquí, Blaguez. Menor corazón riego mental que encabezón. Normal, estás ahí metido tú solo. Deberíamos ir proveyendo esto, pero a ver cómo lo hago. Bueno, Selvio se va a poner a hacer ahí con trozos de granito, hemos dicho que era verdad. Eso, es granito, trasladar cosas. Ah, vale, es que eso ya está trasladado. Bueno, Blaguez hay a minar. Lo que voy a hacer es darles un poco de luz. Un mobiliario, una antorcha. Aquí así, solo es un poquito. No calentará mucho luego la zona esta, no creo. Vale, tengan ahí luz mientras minan. Y se le quitan la negatividad que tiene de trabajando a oscuras o algo así creo que es. Ambiente feo, sueño perturbado, no. A ver, Blaguez. Sintiéndome mal. Ah, que existió una fiesta. Muy bien. Tornada de diversión. Calor. Vale, sí hay que hacer calor aquí dentro. Bueno, 23 grados tampoco... Ah, ¿dónde estás? Por cierto. Ah, en exteriores, 36 grados. Vale, vale. Tenemos telas. Deberíamos, ahora que estoy pensando, en exteriores con estos calores que hay aquí en la selva esta tropical. A lo mejor lo que debiese es hacerle unos sombreros de estos de tipo cowboy que les protegen del calor. Pero necesitaríamos un sastre. Vale. Pues pendiente queda. Vale, y tenemos bloques de granito por 75. Investigación, vale, perfecto. Pantalla de investigación. Tranquilo, Jadrinir, que vas a seguir investigando, no tengas problema. Que entretenido vas a estar. Eso es, papeate algo. Y vamos a mandar al constructor a cerrar todo esto. Hemos dicho que tenemos construir muro con bloques de granito. Eso es. Que cerramos aquí. Todo está aquí hasta arriba. ¿Vale? Con una puerta también de granito. La vamos a poner aquí, por ejemplo. Y eso queda cerrado. Y esto, es que no sé si hacer la zona más pequeña o más grande. Yo creo que a lo mejor cerrar aquí es más sencillo, que es un solo cierre. Ahora todos los animales muertos quepa aquí. Eso es que hay alguna cobra, seguro. A ver, asalto. ¿Qué vienen? Stanislav. Con una porra. ¿Y este qué lleva? Equipo. Ah, una pistola. Es que está bebiendo zumo. Que se está poniendo fino antes de la batalla. Bueno, pues... Habrá que... Librarnos de esta gente. A ver. Cuando se estén así medio acercando, por lo menos si se preparan, no atacan directamente. Y ya colocamos a nuestros colonos. Vale, van a atacar directamente, pues... Reclutamos. Y os quiero ver ahí a todos en ya. O sea, delinear con una pistola. Tienes que quedar más cerca por el rango de tiro. Vale. Selvi, tú también. Eh, alto. Animales. Ahora que veo ahí el mono corriendo. Al área animal echando leches. A Selvi. Selvi lo vamos a mandar... Aquí. ¿Y dónde está Blaguez? Blaguez ahí atrás. Sin prisa alguna. Vamos a mandarle ahí a ver si da tiempo a llegar. Y Cabezón aquí detrás de esta columna. Venga, va. Que venga quien tenga que venir. Ay, que vienen por abajo. Que me cago en el colacao. Pues, pues... Que no, no. Cabezón, cabezón. A la carrera. No, ahí no. Cabezón... ¿Dónde estás? Jadrini, tú. A la carrera. Uh. Qué crudo lo veo. Tú ahí. ¿Y Blaguez? Yo qué sé. ¿Dónde llegues, campeón? Vale. Cabezón el primer herido. Bien, empezamos. Uy, que es que te vas a morir ahí. Esto lo estoy diciendo. No, si se morirá el cabezón. ¿Y se le había caído también? No, no, no le dejéis. Ir a por él. O sea... Uno por otro. Porque pueden morir si no. Rescatar. Rescatar. Venga, va. La que han liado. Pollito. Qué malo soy. Colónita, rescate. Ya, ya. En ello estoy. Ah, que está vomitando Blaguez. Pues vomita. Tranquilo. Desvestir. Vale, pues a este le ponemos cama hospitalaria y a este le ponemos cama hospitalaria. A ver cómo estáis. Muerte en 13 horas. Sin peligro. Hostia, es cabezón. Todo te ocurre a ti, eh. Entre eso y que yo soy un manco, lo justo. Mira por qué decía yo cerrar ahí. Qué razón tenía. ¿Jadilinir también está herido? A ver, Jadilinir. Vale. Sin muerte cercana. A ver, tú Blaguez. Ah, claro, lo tengo sin... Claro, hombre. Le tenía todavía reclutado a Blaguez. Y el tío, el pobrecito, estaba ahí esperando. Vale, Blaguez, lo primero que vas a hacer en cuando termines de comer... No, no, no. Primero a cabeza, aunque se nos muere. ¿Cómo va? En nueve horas. O sea, esto lo tienes que curar antes de irte a dormir. Como tú lo veas, pero antes de irte a dormir. Y animales que luego no comen. Joder, la que lío en un segundo. Vamos a empezar ya a cerrar todo, porque es que van a empezar a venir cada vez más ataques y cada vez más. Entonces, mira, vamos a ir al arquitecto, muro de granito. Aquí así entero. Ponemos un muro con un aporte de granito por aquí. Y esto queda ya también cerrado. Por aquí, pues bueno, queda. A ver cuando lo construyan. Cuando Cabezón se recupere. Por aquí, por aquí, ya no puedan entrar o no deberían entrar. Cabezón, ¿cómo vas? Bueno, por lo menos ya no te mueres. Sí que se ha hecho de día mientras Blaguez le curaba. ¿Tarararga? ¿Pero qué haces? Prioriza esto antes de que se joda la comida. Pronto tiene ganas de ponerse a hacer cosas. No les tengo yo que sea en reposo en cama 1. Fractura, fractura, pero bueno, está... Es poco. Interiores. ¿26 grados? Pero si solo ha estado un ratito sin estar en el chufalo otro. Qué barbaridad. Encima tenemos aquí el huerto ahora desatendido, que están los animales. Mira, todos los animales del barrio, pues necesito carne. No sé cómo lo veis. ¿De qué es esta carne? De pantera. Todavía queda de pantera. Entonces, si todavía queda de pantera, proyecto comida buena, que haya siempre 10. Bueno, con 10 me vale. Vamos a poner siempre lo primero. Vale, cabezón, cabezón está jodido, quédate en la cama. Vale, mira, coge un trocito de carne, un trocito de patatas. Y esto tiene que estar en negativo. Menos 9 grados, pues vamos a ponerle menos. Menos 11. Hasta que coja la temperatura. Sí, pero si no deja entrar el mono y el perro, esto va a estar todo el rato cogiendo temperatura de fuera. Y con 34 grados fuera, pues veréis. Vale, vale, vale. Esto hemos dicho que va a ser una habitación. Entonces, esto tiene que ir arquitecto. Mira, mira, mira. Esto va a ir así. Acero, plata. No, de madera. ¿Dónde tengo yo? Copiar objeto. Es que no está en el almacén la madera. Caberla, ahí. Bueno, pues esto va aquí así cerrado. Con... La puerta tampoco me dejará. Claro que está. Ah, bueno, sí, mira, la puerta sí. Una puerta ahí. Y luego ya aquí esto va a ser la primera habitación. A mayores va cerrado también por aquí. Y va a ir cerrado por aquí. También hay que quitar luego esto. Y hay que quitar todo esto. Y va cerrado así entero. Y esta sería la primera habitación. Que le pondremos también suelo de madera. Quieras o no, parece como más acogedor aún estando ahí en la montaña. A ver si se nos recupera Cabezón porque es el constructor encima. ¿Quién más te va a poder construir? Que sepa hacer algo con la construcción. Jadlinir, que está investigando. Cabezón está más muerto que vivo. A ver, salud. Nariz destrozada. Pie izquierdo un disparo de la autopistola. Pierna izquierda disparo. Lo peor es que el de la pistola se ha pirado. Ya no nos da tiempo a estar escondidos. Tenía que haberlos dejado por aquí. Que lo estoy pensando ahora. Vale, Cabezón, Cabezón. Pues cógete tu arma. Si estará otra vez tirada por aquí. Como siempre. ¿Selvie? ¿Selvie tiene arma? Bueno, pues a Selvie hay que darle una pistola. Equipar pistola mediocre. Algo es algo. He visto cosas peores. Bueno, pues esto lo quitamos de cama hospitalaria. Aunque no. Todavía. Espérate. Asignar como hospitalaria. Cabezón también tiene que recuperarse. Descansar hasta estar completamente curado. No me jodas, Cabezón. Que te recuperas o te recuperas. Bueno, un eclipse. No tenemos nada solar. Así que. Que venga lo que te ha que venir. Fijaos. Es que todo lo que teníamos aquí del huerto. Se han ido papeando los animales salvajes. Que esto apenas ha subido. Aunque la temperatura es propensa. A que salga bastante cantidad. Dentro de lo malo o malo. Vale. Necesitaríamos hacer un almacén de leña. Que lo voy a hacer aquí dentro también. Para ir abasteciendo pues luego esto de que es almacén. De madera. Pues mira. Otro por aquí dentro para ir abasteciendo para las habitaciones. Entonces va a ser. Va a ser. Un almacén. Que lo voy a poner por aquí. Va más pequeñito y va que chuta. Y vamos a coger este que hay aquí. Y le vamos a dar. Copiar configuración. Pegar configuración. Perfecto. Entonces ahora lo miramos y tiene que ser solo madera. Vale. Perfecto. Porque toda esta madera va a ser luego reutilizada para esto de aquí. Vale. Necesitamos entonces. Tenemos todo esto talado. Y acabaré talando de lado a lado. Órdenes talar. Que va a ser blaguez el talador. Ahí lo ponemos. Todo esto para afuera. Wow. Ola de calor. Que bien. Interiores 21. Exteriores 23. Todavía. A ver. Quitamos lo del eclipse. Ola de calor. Sí, sí. Y es que es permanentemente verano. Siempre verano. Normal que esto crezca toda leche. Y si encontramos un trozo de tierra fértil. Pues crece mucho más rápido. Mira. Este es un trozo de tierra fértil. Esto también puede ser. Nuestro hierba alta. Esto también. Y ahí crece aún más rápido. Pero bueno. Nosotros hemos decidido sentarnos aquí. En este hueco de la montaña. Para hacer aquí dentro nuestra base en la montaña. Selvi. ¿Dónde va Selvi? Socializando. Se va hasta la mesa esta. Viniendo desde aquí. A su rollo. Vale. Jadilín está curado. Así que esta ya tiene que dejar de ser de medio. Médico. Y cabezón es el que queda. ¿Cómo vas cabezón hijo? Te había curado antes de esto. Bueno. Pues tú cúrate. Lo que tardes. Mira. Que está ahí talando. Perfecto. A Selvi le voy paseando demasiado. ¿Te vas ahora a cocinar a la otra punta? Bueno hijo. Siempre puede ser peor. Lo que debería hacer mientras. Es marcar también el resto de huertos. Esto es que estamos aquí. Pero para este lado. El de arroz. Lo pongo siempre el más grande. El más principal. Porque es el que antes abastece. Por si ocurre cualquier desgracia. Tener ahí el arroz. Para salvarnos del culo. Pero debería empezar a poner ya por aquí también. Más huertos. Para entender. Y ya está. Zonas de área. Zona de cultivo. ¿Cuánto ocupa esto? Vale. Pues dejando uno. Dos espacios. Y vamos a hacerlo de siete por. Por siete es mucho. De siete por cinco. Y este de siete por cinco. Va a ser de serigia. Caravana. Ah, pero para que vaya yo. Por cierto. De aquí a ahí. Vais buenos. Vaya paseo. Bueno, esto hemos dicho que es serigia. Vamos a hacer otro más. Otro que va a ser de. Zona. Ya lo tenía abierto. Zona de cultivo. Dejamos dos huecos. Lo dejar dos huecos. Por cinco. Uy, mira. Perfecto que esto. Lo dejar dos huecos es para luego hacer un camino por aquí. Y que actúe también un poco de cortafuegos. Por si hay algún incendio o lo que sea. Esto vamos a dejarlo de patata. Yo creo que sí. Que esto lo vamos a dejar de patata. Y ahora voy a hacer otro por aquí. No creo que me dé. Pues lo hago aquí. O sea, no hay problema. Porque este en un futuro va a ser para algodón. De momento lo estoy haciendo de arroz. Porque la productividad que he dicho que tiene. Pero luego de algodón para hacernos nuestros propios ropajes. Entonces yo creo que lo vamos a poner por aquí. Hemos dicho que es de patata. Uno de fresa y uno de maíz, por ejemplo, también. Dejamos dos huecos así. Y son de siete por cinco, ¿verdad? Siete por cinco, uno. Un hueco o dos huecos. Siete por cinco el otro. Perfecto. Este hemos dicho para hacer, por ejemplo, fresa. Y este para maíz. Maíz. Vale, perfecto. Y así tenemos un poquito de variedad en los comestibles. Plantado aquel de arroz de ahí abajo, este no sobra realmente. Vamos a dar a borrar directamente. Porque nos vamos a ir ya cada vez más rápido trasladando todo para acá. Para no estar todo el rato de un lado para otro, de un lado para el otro. Mira, ya han ido dejando madera ahí. Genial. La antorcha de aquí dentro se apagó. Lo que debíamos hacer es empezar a poner ya luz eléctrica. Pero, uff. Habría que dejar esto alimentado, estar pendiente de que lo alimenten, que no se les olvide. Porque tienen tanto trabajo. Son tan pocos. Tenemos encima el cabezón jodido. Y con tres personajes, pues mira. Uno todo el rato para llegar a las torretas para defendernos. Que en cuanto las tengamos, hacemos ya una instalación de torretas por aquí más o menos, por esta zona. Porque, como digo, esto va a estar cerrado. Entonces, de venir todos los malos, van a venir por aquí arriba. Entonces, aquí vamos a hacer, yo qué sé. Aquí no se puede construir, ¿no? Ciénaga, ciénaga. Los rufs. Aquí esto es. Tierras pantanosas. Todo esto no es construible. Entonces, habría que cerrar desde aquí hasta donde dé. Y colocar aquí una serie de torretas. O incluso cerrar con el pantano que arroba dentro. Hacer aquí una hilera aquí así de piedra. Bajar así en esta dirección. Y aquí cerrar con torretas. Y aprovecharnos de este muro de aquí. Y hacer un cierre por aquí, más o menos. Así un cuello de embudo, que podría decirse también. Interior, es que esta pantana tiene 29 grados. Pero en exterior sí que hay 44. Es que es una barbaridad. Y aquí, ¿cómo están? 42 en interior. Es normal que queráis meteros ahí. Si es que se va a estroper la comida. Menos 10, menos 21 grados. Y me siguen pareciendo pocos. Vale, cabezón parece que está más cerca ya de curarse. Se ve más rojo el nombre. O sea, como que se ha ido llenando de vida, por decirlo de alguna manera. Y esto lo tenéis desalimentado. ¿Dónde vas, cabezón? ¿Bloques de granito? No, no. Rabastece, eso lo primero. Uy, que se ha oscurecido. Acá termina el eclipse y es de noche. Vale, eso está reabastecido. Ah, que no tiene cama, pobrecico. Y yo, pero ¿para qué se echa a dormir ahí en el suelo? Venga, la cama. Anda, 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 que no andas nada. Se echa a dormir en el suelo a la cocina. Qué pellejo. Bueno, pues está tranquila la cosa. Después de haberla amangado con los dos asaltantes, está la cosa medianamente tranquila. ¿Cómo va esto? Esto nada. Claro, si he estado cabezón es el que se encarga de estas cosas, he estado por ahí el pobrecito muerto del asco. De estos tenemos cuatro de pizarra y 140 de granito. Pero hemos dicho que todo lo de dentro que está saliendo es todo granito y acero. Pero es todo granito, entonces... Habrá que hacer cosas de granito. Igual que he cerrado ahí y ahí, como decía, puedo ir dejándolo puesto para que el cabezón vaya haciéndolo. Y como va a ser de granito, que es lo que va a estar haciendo el otro y así los tengo entretenidos. Mira, muro de granito y cerramos. Decía yo de... Porque, a ver, todo esto no es construible, ¿verdad? Perfecto. Pues toda esta ciénaga nos la quedamos en nuestro terreno, por llamarlo de alguna manera. Y cerramos hasta ahí. Ahí ya no se puede. Ahí ya no se puede. Así. Ahí ya no deja. Así, aprovechando. Ahí ya nada. Seguimos bajando, bajamos, nos deja bajar, ¿vale? Ahí ya no, pues entonces tiene que ir en esta dirección. Vale, hasta ahí. Yo creo que así, directamente. Y una vez aquí, cerrar así. Y una puerta de bloque de granito. Una no, vamos a poner dos. Así. A mayores. Vamos a darle a minar. Todo esto. Todo esto también todo minado. Todo esto minado hasta... Yo creo que hasta aquí. Y todo esto hacia arriba, todo por fuera. Más cosas, construir. Granito. Luego aquí van a ir torres, entonces vamos a poner... Ahí va a ir la primera... No, la primera torre va a ir en ese rincón. Ahí una. Vamos a aprovechar desde ahí, así. Ahí una. La otra bajamos aquí. Sí, yo creo que sí. Así. Vale. Aquí van a ir todo torretas, en estos huecos. Y en seguridad vamos a poner sacos de tierra. Aquí para la que va a ir en ese rinconcito. Y todo esto cerrado hasta el final. Y luego cuando minemos más, va a ir poniendo aquí torretas. Porque aquí va a ir otro trozo de muro, otra torreta. Y ya veré. Seguramente limpio también más aquí. Y con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con 8 torretas yo creo que vamos a hacer bastante para defender nuestro territorio, nuestra zona. Mira, por ejemplo, cabezón ha ido a toda leche y ya tiene aquí esto más bien terminado. Muy bien, señor cabezón. Muy bien. Luego ya seguirás minando para allá adentro. Tenemos ahí a Zoe dándose un paseo. Ah, no, trasladando rocas. Muy bien, Zoe. Gracias. Muy buen trabajo. Vale. Jadilinir. Aquí. Ah, pero que están sin electricidad. Pues no sé cómo Servi está cocinando. Ah, porque era de leña, no eléctrica. Vale. No prioriza, pues Jadilinir no estudias oscuras, hijo mío. Abastece tú un poco de leña, que por leña será. Perdón. Encima todo este arroz ya está casi también, le queda bastante poco al 70, este al 75, que este no es nuestro, así que si se lo comen los bichos salvajes, pues mira, algo que nos quitamos. Y aquí hay muchos bichos salvajes que en cuanto quede todo esto cerraba, va a desaparecer. Dejen de comerse todo lo nuestro de por aquí, porque es que van directo a nuestros huertos. Y no es plan. Vale, Servi, Servi, ¿qué está haciendo? Buscando una temperatura más cómoda. Hostia, 51 grados fuera, 30 adentro. Normal que te quieras meter ahí, hijo, yo también. Vamos a coger y antes de nada, temperatura, temperatura, aquí abajo. Un refrigerador con frío hacia adentro. Aquí donde los animales, aquí. Jadirinir va normal, prioriza esto antes de nada. ¿Y fuego? ¿Dónde hay fuego? La cocina. Jadirinir, no priorices el fuego, hijo. Se nos quema la casa, Jadirinir. Y eso solo para destruir el muro, lo que se ha enrollado el pavo, ¿eh? Esto es a la nevera, pobrecitos. Interiores 20 grados. Aquí habría hecho falta una puerta. Porque mirad qué pedazo de vuelta tienen que dar. Claro, es que todo esto es como zona de ahogar. Venga, va, que ya lo tenéis apagado. Muy bien, muy bien. Ay, cabezón, tú, a la cocina. ¿Dónde vas? Extinguiendo fuego, eso es. Vale, vale. Uf, la que hemos liado en un momento. Hace esto, Jadirinir, deja de investigar ahora. Por favor, que os estéis muriendo ahí dentro y os toque meter un poco de fresco. Porque es que os morís ahí. Mira, unos mercaderes. A ver, ¿dónde vienen? Bueno, pues, si hay algo que le podamos dar, se lo damos. Vale, muy bien. Jadirinir se va a comer. Pero aquí dentro vamos a cambiar la temperatura. Mira, tiene 26. Y vamos a darle temperatura a 11 grados. No, 11 a lo mejor es poco, pero... Ah, sí. Bueno, 11 no es poco, porque estamos afuera, hemos dicho, a 40 grados. Hay que refrigerar esto, sí o sí. Mira cómo va bajando, 26, 25. Y aquí, bajo cero, menos uno, menos tres. Bueno, ahí lo intenta. ¿Y esto para cuánto queda? Para dos días. Bueno, bien, me parece bien. Por lo menos, mira, ya está mejor ahí dentro. Jadirinir, ¿cómo está ahí? 40 grados. Para ello, más temperatura para Jadirinir, que está estudiando. Vamos a ponerle aquí un respiradero. Que es aquí. Se lo ponemos... Ay, que le dé el aire fresquito directo. ¿Este puma es mío o va con ellos? Sí, es de ellos, vale. ¿Y quién es el que comercia? Ah, que todavía queda más por llegar. Lily. Vale. Selvi, ¿qué tal está en socialización? Nada. Cabezón, nada. Cabezón, nada. Blaguez, nada. Jadirinir. Eres el único que vale para algo, hijo. Comercia con Lily. A ver, ¿qué hay? ¿Qué tenemos que nos dan? Vale. Le podemos dar el mono y el perro. Le podemos comprar el puma. Le podemos comprar a un Simpson. Un náufrago. A ver cómo es. Ya por curiosidad. Oye, mira. Pues es bastante completo. ¿Tenemos para pagar un esclavo? ¿Cuánto vale? 1.500. Somos pobres. No podemos coger un esclavo. Y la fémina también 1.700. Vale más aún. Pues nada, nada. Ni lo miro. Medicina. ¿Qué tal teníamos de medicinas? 17. A lo mejor si debiese... ¿A cuánto las vende? 51. Las pagan 9 y las vende a 51. Perdón. Adiós. Sí. Encantado de haberos conocido. Me voy a dormir. Buenas noches. Voy a hacer... Mira, aquí así. Con toda la gente de paseo aquí. Pic. Eso es. Y esta la guardamos para la miniatura. Más que nada porque así vemos con más gente en la pantalla. Que casi siempre suele estar uno o dos jugadores. Qué bien armados, man. También podrías darme el arma. Mira qué arma más maja lleva. Bueno, es mala. Pero la distancia de disparo que tiene es muy maja. Vale, por aquí abajo no han cerrado. No, pero están en ello. Aquí sí que ya está totalmente cerrado. Por fin. Y dentro de no mucho les voy a meter una buena ronda de limpieza. Porque tienen todo esto hecho una mierda. Pero si está en la cocina que se queda a trozos. Pero bueno, hay que hacer de comida para los colonos. Eso es más importante aún. Ah, mira. Tenemos el cabezón aquí arreglándolo todo. Eso está bien. Hostia. Pues sí que estaba jodida, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, ya arreglamos la cocina de leña. Cabezón, ¿dónde te vas ahora? ¿Construir? De granito. Hasta aquí abajo te vendrás, ¿no? ¿Puede ser? Oh, oh, pero... Creo que para hacer eso de abajo de granito tiene que venir. Aquí a cogerlo y luego bajar hasta aquí abajo. Tienes un señor paseo todo el rato, ¿eh, cabezón? Bueno, pero queda cerrada la zona. Estaba pensando eso. Digo, es que va a paseo, es que tal, pero... Luego queda la zona cerrada, que es lo que nos interesa en el fondo. Menos riesgo de colapso mental. ¿De quién? Claro, estás tu país solo, pobrecito. Mira, una rata. Esto queda también otra rata. Pantalla de investigación. Bien, 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 bien. Torretas. Vamos a hacer torretas. Venga, Jadilinir, que ya te queda nada. Campeón. Y una vez que hagas las torretas, paramos. No, bueno, pero termina eso para que tengas fresquita la casa, hombre. Aunque hubiera dejado hecho ahí un bujero y ya está. Lo voy a cancelar, hombre. Y dejamos ahí un bujero. Y que se comparta el fresco por el bujero. Vale, Vlad, que está abriendo hueco por ahí arriba. De comida tenemos 20 unidades. Perfecto. Selvi, Selvi está haciendo bloques. Vale, pues lo que vamos a darle es a Selvi. Mobiliario. Es que aquí agarrar un calor también 30 grados. Si le ponemos una antorcha, va a poner una antorcha para que viese, pero... Que se va a morir. Ya con el propio calor que da esta. Encima que en plena hora de calor. Prefiero que esté a oscuras, cocinando... Uy, cocinando. Manufacturando ahí como buenamente pueda. Lo prefiero mil veces antes de que esté achicharrado y que trabaja a medias. Bueno, pues aquí se van los fronterizos... Cold, no, Resulvi, Enirut. Están todavía los sin nombre estos. Se nos piran. Y nosotros pues aquí seguimos. Esto habría que darle, mira, órdenes cosechar. Como ya no es un huerto nuestro, a lo mejor no lo detectan, entonces vamos a darle a cosechar. Y si lo recoge Blaguez, pues mira, mejor que mejor. Así tenemos una poquita más de comida. ¿Qué ha hecho Selvi? Bueno, mira, 147 hay bastantes. Cabezón está la para allá abajo. Uy, mira qué poquito le queda. Mira qué bien. Tiene que talar este árbol, cerrar ahí y ya tenemos otra parte cerrada de la base. ¿Vale? Me gusta, me gusta, perfecto. Pues así avanza. Lo que era y lo que es, ¿eh? Ahora ya sí que podemos decir que todo esto es nuestro territorio. Ya veremos cómo lo administramos, pero nuestro es. Vamos a trasladar poco a poco todo esto de aquí. Lo trasladamos aquí con una señora ya nevera, una cocina decente. Y en vez de unos barracones, pues cada uno con su propia habitación, que menos. Vale, vale, bien. Y para aquí creciendo bien el arroz, las patatas, erigia, maíz. ¿Y esto eran fresas, puede ser? Ah, lo he dicho al revés. Esto son las fresas y esa es la patata. Me parece bien, me parece bien la madera. Bueno, todavía le queda bastante para estropearse. Porque tenemos aquí esto vacío, a ver si la empiezan a llevar para allá. Como hay tanto que minar, está Blaguez primero minando. Y no les tengo en el trabajo a ninguno puesto el transporte como prioritario. Campamiento de bandidos, a ver dónde nos dice ahora. Bueno, también muy lejos. No merece la pena. Estamos sacando adelante la colonia. Cuando tengamos una colonia más adecentada, más grande, más poderosa. Pues a lo mejor sí que vamos a dar candela a los bandidos. Mira, mira, mira qué bien, qué poquito le queda. Pues nada más. Les dejamos un día más durmiendo. ¿Cuánto llevamos por ahora? Vale, pasa ya de la media hora. Vamos a darle al pause. Pues nada más. Yo de momento este capítulo lo voy a ir dejando por aquí. Próximamente o muy pronto tendremos otro. Ya iré viendo qué es lo que voy grabando con el tiempo que tengo. Espero que os esté gustando. Si es así, ya sabéis, manita arriba, suscribirse y campanita. Y oye, que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!